El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que en el discurso del dirigente nacional de Morena, antes Manuel López Obrador, ha echado la racionalidad al declarar que la reforma educativa se modifique pero no se abrogue. Consideró que ha recapacitado en su línea de confrontación abierta contra todo lo que no sea lo que él decida y el pensar que el país puede construirse sobre la base del desastre. Y es que por la mañana de este jueves, López Obrador declaró que el objetivo del apoyo de Morena a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación es la revisión de la reforma educativa y no su derogación, como lo pide esta organización que mantiene acciones de protesta en varios estados del país. En ese sentido, Jesús Zambrano manifestó que es bueno que López Obrador coincida con su propuesta de que se revise y modifique la reforma educativa y no se abrogue como la coordinadora lo exige. Calificó como una buena noticia que un hombre que tiene un determinado nivel de influencia en el país, como él, haya cambiado su actitud de confrontación. Recordó que él propuso en días pasados que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación presente una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión en la que exprese cuáles son, según su visión, las inconsistencias e inaplicabilidad de la reforma educativa promulgada el 25 de febrero de 2013.